dios le bendiga querido nuestro canal youtube los que ustedes van a ver solamente le damos un gran saludo a todos el contenido del día así que este canal que es su canal youtube así que gracias a cada uno de ellos y vea este vídeo al final vamos allá nadie se lo cuente ese vídeo bueno hemos hecho varios vídeos en estos días mucho más escrito que le han gustado gracias a cada uno de ustedes estamos siempre para eso pero qué les pareció el vídeo que hicimos el día 2 el día 2 yo creo que fue el día 2 o el día 3 del mes de octubre que usted le pareció donde estaban hablando de lo que era la metamorfosis que tienen los cúpulos cambios y hablamos de eso que ustedes opinan acerca de esto es real lo que yo dije o mire todos esos molinés que usted ve ahí salió de una sola hembra una sola hembra sin macho esa que vaya en la llama la otra pregunta es cómo la pasaron ustedes con su familia el 24 de diciembre donde se comparten todo en familia eso es un momento solemne momento de la que la familia se reúne hay muchas personas que comienzan a recordar cosas de familiares que no están y todos esos recuerdos vienen a la pregunta de por qué esa hembra parió sin macho que se llama nostalgia cuando vienen esos recuerdos la nostalgia llega a nuestra vida y no en tristeza vamos a agarrar pero tenemos que darle gracias a dios por todo gracias a dios por todo hay que darle dice la familia que tenemos que darle gracias a dios por todo no solamente por las cosas buenas así que delante de dios usted tiene que hacer una promesa para este nuevo año que se aproxima una promesa de la cual usted pueda cumplir y yo también pasa es que esa hembra estaba filada y rápido que eso demasiado rápido son los molinés es uno de los peces más rápidos de los ovovivíparos de los ovovivíparos son de los peces más rápidos siempre los 31 de diciembre vamos suena el cañonazo la gente comienza a llorar otro comienza a reír entonces es el momento que la gente comienza a hacer promesa mire es mejor no prometer y cumplir oiga es mejor no prometer y cumplir que no cumplir y prometer ustedes saben cuánto molinés tienen que haber ahí de venta ya por lo menos de 30 de 30 unidad más o menos 30 unidad tienen que haber ya disponible porque hay muchos pequeños cuando usted le promete algo a una persona mira yo te voy a regalar tal cosa y llegó el día y eso no llega ese regalo la persona esperando usted le prometió eso y el que queda mal al que usted le prometió este lo que tiene son semanas que queda mal es usted delante de los hombres y delante de dios que es el creador porque la biblia dice lo que no te gusta que te haga no lo haga molinés es un pez que crece rápido porque al tener mucho movimiento crece bastante rápido eso le favorece el gran movimiento de ellos es el famoso molinés común porque le dicen común por la parte de la cola trasera que es redonda en esto es no es que somos perfectos no somos imperfectos pero tenemos que tratar de ir buscando la perfección o de arreglar la imperfección hay varias especies este es uno es el negro común vamos a ver si le mostramos en pantalla el molinés cola de lira que es el de gopí queridos amigos no se pierda ninguno de nuestro contenido que subimos desde este lugar porque para el año entrante vienen muchos contenidos como estuve diciéndole en el video pasado mi reproducción se ha venido aumentando paso por paso está el molinés puesta de sol se lo voy a ir mostrando está el molinés dálmata que es el blanco con negro bellísimo está el molinés globo y hay muchas especies de molinés molinés gol o sea que de molinés hay varias especies como la gallina llena el buche lentamente así mi producción se está aumentando lentamente pero por la ayuda coger esto que está aquí Dios con esa ayuda de Dios no hay de otra esa es la ayuda que yo quiero es el que me está dando ideas que tengo que hacer la mezcla que yo tengo que hacer lo que me pueda dar resultado lo que no me pueda dar resultado yo siempre se lo comunico a Dios Dios me lo pone en el pensamiento vamos a ver nuevamente así que nos vemos en el próximo video un saludo para todos gracias a cada uno de ustedes y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores que están perteneciendo ya al criadero de peces tropicales Jorge gracias por todos sus comentarios por su respaldo y apoyo y la paz de Dios sea con cada uno coger esto que está aquí echarle un poquito de agua aquí mire que tal se ve mire como se ven esas hembras ellas están embarazadas pero la mayoría son así mire ese es su machito ese que usted ve ahí ese es su machito mire el machito gol ahí mirelo ahí ese es otro machito los machitos eran chiquitos pero las hembras siempre se dan grandes gigantes pero ese machito que está allá atrás mirelo ahí ese machito le encanta a esas hembras con facilidad estos son molinés balón balón es el nombre molinés balón o globito no 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 el molinés es un pez de temperatura alta o sea de mucho sol mientras más solo el molinés tenga más le favorece es un pez que no le gusta mucho la sombra ejemplo mire aquí aquí la sombra pero de tarde le da un poquito de sol así pero no le favorece la sombra en la sombra se enferma con mucha facilidad te va a criar molinés procure que tenga una buena temperatura donde le dé abundante sol es lo que yo les recomiendo y lo que les recomiendan todos los criadores de especies ovivíparos como es esta especie y si no busque en la página de los asiáticos y usted verá la información que le van a dar acerca de cuál es la temperatura que tiene que tener el pez molinés para que no se le enferme y se le pueda reproducir con mucha y y y y y y y y ¡Gracias!